Shock Norris Fuerza Delta II Al fin salió Cota de San Carlos Esta será la mayor redada de la década Listo, todos los agentes están en posición Page Dile a tus agentes que entren, ahora Irrumpan, pronto, irrumpan No voy a luchar con ellos Oye, anciano, ¿qué te pasa? Ayúdenme Disculpen, amigos ¿Necesita ayuda, señor Juan? No, solo son tres hombres Creo que usó la técnica incorrecta con estos señores Disculpen, por favor ¿Quién rayos es usted? Con el codo es mucho mejor Levántate En lo personal, señor Juan Su comida es excelente Sí ¿Qué opinas? ¿No te escucho? Sí, sí, sí Paga y lárgate de aquí Gracias Cuando se levantó Dijo que no lucharía No lo hice Di un seminario de motivación ¿Por qué esa mujer no cosecha la coca? Rehusa trabajar Teme que el sol dañe al bebé Pues oblícala Es un mal ejemplo para los otros Escuchen bien En cuatro días Ramón volará a Suiza En una línea aérea comercial A depositar su capital Estos son los detalles Digan a Fogarty que podría ser la última ocasión Desde lo de Río Ramón decidió quedarse en su país ¡Rayos! ¡Le gusta lo complicado! ¡No! ¡No! Necesito un trago Señoría Se violaron tantas veces los derechos de mi cliente Que no sé dónde comenzar A los agentes federales antinarcóticos La ley federal les prohíbe participar En arrestos de ultramar El punto esencial es que mi cliente fue secuestrado En el espacio aéreo Estoy imposibilitado igual que usted Por la naturaleza secreta de este caso Pero el señor Fogarty me aseguró Que la persona que envió al señor Cota a Norteamérica No fue un agente judicial La tradición nos niega el poder de solicitar El arresto o tratamiento de un sospechoso Antes de entrar a nuestra nación Hemos respetado los derechos del señor Cota completamente Se niega la moción de liberación La fianza se fija En 10 millones de dólares